¡Suscríbete al canal! ¡Ni modo! ¡Si pelea! ¡Si pelea! ¡Ajá! La primera cayó ¿Cuánto? 80 kilos ¡Nombre! 220 Max Max ¡Ira! ¡Ira! ¡Guacha guacha! ¡Ira! ¡No! ¡No es que ya! ¡Mírala! ¡Eso está más grande! ¡Vamos a lebre! ¡Más a lebre! ¡Más a lebre! ¡Losorosa! ¡Me? ¡Mira! Ya se diva asaltada ¡Mira! ahí está también se va a ir? pero la cazuela no? si dale por eso también nos vamos a divertirte pues que onda mira, mira, mira ya está bien ensartada írala, írala como brincó allá? está grandísima no, es eso sí? si mira esa es ese no, no se desenganchó no, pues ya se desenganchó yo creo tanto jalón si si viene ese ahí viene ese, ese, ese mira ese, ese ahí está ese que hubo ese ahí está ese ahí está ese ahí está que hubo? que hubo? ahí está mira no, no, no no, no no, no la cazuela mira ahí viene, viene, viene conchita del mar conchita del mar conchita del mar mira, mira, mira 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 ya lo estamos grabando lo estamos grabando sí 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 ¿dónde viene? me gusta el que? ay, ay, ay señores y señoras ah, ay, ay, ay mira nomás mira mira viene no no como no hay a la vida ahí no te creas ahí viene mira 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 está mediano esa, eh esa está buena para el caldo eso va a ser para el caldo, eh mira está canela está canela ¿cómo la ves? esta ya nomás esta, aquí está bien canela ¿cómo la ves esa? se resbala o sea, te vaya a ir porque es más grande de silla, pues ¿vieron? no, tengo buena suerte yo estás al lado estuvimos al lado yo mira mira está ahí está ahí mira 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 eso 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 ¿sí? ¿sí? no, nomás te estaba robando no, 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 no sí ya anda bien jugada ahí te fue esta conchita el mar mira te fue sí jajajaja mira esta media nula también esa no la dejaría ir esa caray está más grande y la otra no como iba a creer yo a ver una cachetada como la garra que le di una vez con una cachetada esta acá se acabamos mira es la vera poderosa cuánto nos sueltan como unos bonos ahora tú lo vas a quitar si lo ves a ver unos pinzas unos pinzas porque te van enseñando por qué estoy agarrando con la mano izquierda espérate ahí está ahí está ahí está precioso sí no pueden resistir resistencia ahora agarra de la boca agarra de la boca no sí agarra 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 a la pura de la pura de la pura te mojas la mano para poderla agarrar y ya la liberas si la vas a agarrar a ver y si no pues con las pinzas le quitas ahí en el agua y se va sí lo ves el otro es de aquel lado el mío el mío el mío el mío no hombre te doy chance a que le jales al mío te doy chance te doy chance no ya se ensartó mi amigo sí ah no hambre que se va a ir que tiene esta caña mira nomás está salada mi caña mi amigo ahí está la otra vez híjole ahí derecho 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 ahí mero cómo ves híjole no pues tú vas a salir con la tuya esta esa no está picada no valiendo puro queso eso es salada la otra vez que venimos con tu paderniz se llama tabayosakisake si pero esa mezcla era con esto también mira sí me mezcla era con esta como por esta esa no está canela esa no está canela esa no está canela esa está muy padera esa es de mi padera paera y me agraves No, 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 no.